El branding inteligente requiere de estrategias sólidas, ideas sustentadas y profesionales preparados. Por eso, capacítate y aprende con nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Construir un orden para un mensaje más claro Una de las primeras lecciones que aprenden los profesionales del branding es que el mundo de las marcas es complejo y variado. Cada cliente tiene sus propias necesidades y demandas y requiere de diferentes soluciones y resultados. Cuando iniciamos la creación de una marca, parte de nuestro análisis consiste precisamente en evaluar las diferentes variables que puedan ser relevantes para nuestro proceso. Entre estas, se encuentran factores como los competidores y el público objetivo, pero también las necesidades internas del cliente, tanto presentes como futuras. En algunos casos, particularmente cuando trabajamos con empresas de alto perfil o con marcas que poseen una cartera de servicios que apunta a diferentes públicos, puede ser incluso necesario elaborar una estructura clara para comprender los objetivos comunicativos de la marca en general, así como de cada servicio específico. Esta estructura es lo que solemos llamar arquitectura de marca y se refiere a la forma estratégica en la cual organizamos el portafolio de una marca. En ciertos casos, crear una arquitectura puede ser fundamental no solo para desarrollar una estrategia coherente y para darle un orden interno al funcionamiento de la empresa, sino también para que los clientes y usuarios puedan comprender adecuadamente el portafolio de servicios y la proyección total de la marca. Usualmente, una arquitectura de marca se compone de una matriz o marca central y de una serie de marcas derivadas de esta, llamadas submarcas o marcas secundarias. Estas marcas secundarias pueden a su vez tener diversas jerarquías y niveles, pero por lo general existe una única marca matriz que las gobierna a todas. La arquitectura de marca nos permite definir aspectos esenciales de nuestra estrategia comunicativa, como por ejemplo, ¿cuál será el tipo de jerarquía que definirá la relación entre la marca matriz y las submarcas? ¿Cuál será el nivel de independencia que tendrá cada una de estas en el sistema total de la arquitectura? ¿O qué tipo de experiencia tendrá el usuario al vincularse con la marca? ¿Transitará automáticamente de una submarca a otra? ¿O tendrá que tener un conocimiento previo de la arquitectura para comprender la relación entre ellas? Para respondernos a este tipo de interrogantes, puede ser útil comprender primero las diferentes opciones que tenemos si queremos lograr una correcta arquitectura de marca. Para ello, podemos realizar una clasificación que nos permita entender los diferentes tipos de arquitectura que existen. Sin embargo, es necesario aclarar que, como en la mayoría de clasificaciones del branding y del diseño, esta no es una clasificación formal o perfecta, por lo que solo nos debe servir como una guía de cómo otras marcas han desarrollado esta estructura. Veamos entonces algunos tipos de arquitectura de marca. 1. Arquitectura monolítica, Brandon House En este caso, el peso comunicativo recae principalmente sobre la marca matriz, la cual es reconocida por la audiencia. Esta a su vez genera submarcas que simplemente llevan un descriptor para diferenciarse, pero mantienen como nombre central el de la marca matriz. En estos casos, estas submarcas son versiones específicas de la marca matriz. Ejemplo, FedEx, FedEx Ground, FedEx Freight, FedEx Office, FedEx Trade Networks, etc. 2. Arquitectura de submarcas, Subbrands En este tipo de arquitectura, la marca matriz se combina con submarcas que poseen un mayor peso e independencia, aunque esta no es absoluta. Las submarcas tienen una diferenciación más clara entre sí, pero están al servicio de la marca matriz y sirven para fortalecerla. El naming no siempre está necesariamente centrado en el nombre de la marca matriz. Ejemplo, Apple, iPhone, iPod, Apple TV. 3. Arquitectura respaldada, Endorsed Brands Aquí la predominancia la toman las submarcas, por lo que cada una tiene una comunicación propia que les permite tener un fuerte nivel de autonomía. Sin embargo, todas siguen estando vinculadas a la marca matriz por ser respaldadas por esta. Se trata de un esquema en el cual se utiliza el poder o el renombre de la marca matriz para que las submarcas ganen por asociación ciertos valores y atributos que la marca matriz posee. Ejemplo, Marriott, Residence, Inc., Bay Marriott, Spring and Hill Suites, Bay Marriott, Town & Play Suites, Bay Marriott. 4. Arquitectura plural, House of Brands En este modelo, las diferentes submarcas están completamente descentralizadas. Es decir, pese a que pertenecen a una marca matriz, esta relación no es evidente en la comunicación, ya que cada una de las submarcas es completamente independiente y se oriente a su público empleando una identidad propia y sin vinculación a las demás. Ejemplo, Procter & Gamble, Crest, Pringles, Head & Shoulders, Bix. Definir cuál de estos modelos es el más conveniente para un caso específico depende enteramente de los objetivos que queremos lograr, el tipo de comunicación que buscamos entablar con la audiencia y la manera en la que pensamos manejar el portafolio de productos. En algunos casos, esta marca matriz es la que precede históricamente a las demás y conforme la marca va creciendo, esta va requiriendo de una mayor complejidad por la cual se empiezan a generar las submarcas. En otros casos, existe un diseño previo ya que se tiene un plan para ir construyendo las submarcas conforme se va ganando mercado. Y en otros casos, una marca puede súbitamente encontrar oportunidades que requieren de una arquitectura. Sea cual sea el caso, lo más importante es comprender que el uso de una marca matriz y de submarcas tiene implicancias tanto en el comportamiento total de las marcas contenidas en la arquitectura como en la identidad y la comunicación estratégica. Por lo tanto, es necesario emplear un sistema organizativo muy claro de manera que esta arquitectura nos ayude a construir una mejor relación con el público y lograr una mejor comprensión interna de la marca. Al igual que otros modelos organizativos, la arquitectura de marca es solo una herramienta del branding que podemos poner a nuestro servicio en caso sea necesaria. Por ello, como creadores de marcas es importante no solo conocer el correcto funcionamiento de esta herramienta y sus diferentes usos, sino también de tener un excelente criterio de análisis para saber cómo y en qué ocasiones implementarla. De esta manera, estaremos asegurando un método eficiente y coherente, capaz de lograr como resultado la creación de marcas sólidas y capaces de desenvolverse con éxito en el mercado. Gracias. Gracias. Gracias.